En el fondo de un pozo hallaron el cadáver de una niña hispana que había desaparecido en Texas. Tras buscarla por casi una semana, encontraron el cuerpo sin vida de la menor de solo 10 años en el patio de la casa de su primo, que es el principal sospechoso del crimen, y fue arrestado.